Sigamos ahora en el área de ciencias naturales. En este caso, vamos a seguir recordando los temas que hemos visto, ¿no? Ayer, ¿no? Ayer vimos lo que eran las plantas, ¿no? Según su tamaño, su tallo, ¿no? Sus hojas, ¿no? Recordamos eso porque ya lo habíamos visto, ¿no? Ahora vamos a ver, ahora es el tema, ¿no? Que en sí fue lo que la lección de la semana pasada, ¿no? Habíamos visto lo que son los beneficios o utilidad que nos da cada planta, ¿no? Entonces, vamos a recordar, ¿no? Para así, ¿no? Estar pendiente, ¿no? Y estar fresquecito para lo que es la sumativa, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, las plantas decimos que se clasifican, ¿no? O se dividen en plantas alimenticias, plantas medicinales, plantas, ¿no? Ornamentales, industriales y maderables, ¿no? Entonces, tenemos en cinco grupos, ¿no? Decimos que las plantas alimenticias, ¿no? Son las que nos proveen, ¿no? El alimento, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que el alimento que nos da, ya sea en la superficie o a su vez, ¿no? Lo que corresponde en lo que es la parte, ¿no? Porque no todos los alimentos, ¿no? Simplemente están al escoger, ¿no? Lo que corresponde a una planta simplemente, ¿no? Porque hay otras, por ejemplo, están en partes subterráneas. Por ejemplo, tenemos la papa, la yuca, ¿no? Que esos alimentos, este, no están en subterráneo, como le había dicho, la zanahoria, ¿no? Bueno, entonces, decimos que las plantas alimenticias se dividen, ¿no? A su vez, en cinco grupos. En cuatro, queridos, en cuatro grupos. Que son los cereales, las hortalizas, las legumbres, ¿no? Y lo que son las frutas, ¿no? Todos estos nos brindan el alimento diario para seguir activo, para seguir con fuerza, con vigor y seguir adelante, ¿no? Entonces, decimos que ahora, también, este, podemos decir de las plantas medicinales. Las plantas medicinales son aquellas, ¿no? Que nos dan como beneficio, este, ya sea, ya sea, este, para aliviar un dolor, ¿no? Un dolor, este, algo pasajero que nos suceda en nuestro cuerpo, ¿no? Para, así, por ejemplo, calmar los nervios, un dolor de estómago, un dolor de cabeza. Entonces, para esos sin números de, este, de anormalidades que nos da a cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la manzanilla, la valeriana, ¿no? El toronjil, el cedro, la canela, el anís, ¿no? Hay un sin número de plantas medicinales, ¿no? Y, a su vez, nos sirven como té, ¿no? Para tomarlo así, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las plantas ornamentales. En sí, las plantas ornamentales, este, sirven para hacer decoraciones, ¿no? Ya sea en los jardines, en los parques, ¿no? Para hacer arreglos florales, ¿no? Sirven también para hacer arreglos de, en ceremonias, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la rosa, el claver, los tulipanes, las margaritas, así sucesivamente, ¿no? También, estas, este, plantas también son exportadas, no solamente para hacer, o sea, claro, son, este, cosechadas para ser exportadas a otros países. Porque, como habíamos dicho en sociales, en nuestro país es mega diverso, porque en otros lugares no se cosecha lo que aquí, aquí hay, ¿no? Entonces, son exportadas, por ejemplo, las plantas, ¿no? En este caso, las flores son exportadas hacia otros países, ¿no? Ya, luego, entonces, tenemos aquí las plantas industriales. Dentro de las plantas industriales, de ellas se extraen el producto, ¿no? Que luego son procesados, ¿no? Para hacer, ya sea, para ser procesados y hacer tejidos, ¿no? Hacer tejidos ya sea en algodón, ya sea en lino, ¿no? En diferentes telas, ¿no? Que nos sirven también, ¿cómo para qué? Para nuestra vestimenta, para cubrirnos, ¿no? Y estar presentable, ¿no? Tenemos el algodón, ¿no? A su vez, también tenemos el caucho. El caucho tampoco es que nos sirva como vestuario, pero sí nos sirve, ¿no? Para hacer lo que son las llantas, ¿no? En este caso serían, este, las llantas de carro, de moto, de bicicleta, etc. ¿No? También tenemos lo que es la cabulla, abaca, entonces, todo eso, ¿no? Y por último, tenemos las plantas maderables. Entonces, dentro de las plantas maderables tenemos, ¿no? Que nos sirven para hacer, este, los muebles, ¿no? Muebles, ya sea un juego de comedor, o un juego de sala, o un aquel, una cama. Entonces, de esa manera, ¿no? Ahora, de ellas se extrae, ¿qué cosa? Lo que es la madera, ¿no? Para hacer todos estos, estos, para hacer todos estos muebles que le acabé de nombrar, ¿no? Dentro de ellas tenemos lo que es el laurel, lo que es el guayacán, el roble, ¿no? Eh, el pino, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Bueno, igual aquí le voy a dejar lo que es un pequeño video, ¿no? Para que, para afianzar más su conocimiento en cuanto a este tema, ¿sí? Hola, hoy estudiaremos la clasificación de las plantas según su uso Se clasifican en cinco grupos Primer grupo, alimenticias Brindan alimento a las personas y animales Por ejemplo, tomates Rico tomate Zanahoria Zanahorias con colantro Lechuga Ensalada de lechuga Maíz Choclito con queso Yuca Yuquita con limón Tercer grupo, medicinales Curan o calman los síntomas de enfermedades gracias a sus propiedades curativas Estos son Manzanilla Para el dolor de tu pancita El llantén Para la gripe ¡Achí! El tilo Te tomas cuando no puedas dormir Y el anís Para una buena digestión Cuarto grupo Industriales Nos proporcionan materiales para fabricar productos necesarios para el ser humano Por ejemplo, de las plantas de algodón, cáñamo y lino se fabrican hilos, telas, cojines, etc. Y también azúcar de la caña y azúcar de la caña y la remolacha Quinto grupo Ornamentales Son las plantas que adornan casas, parques y jardines y pueden vivir en macetas Por ejemplo, rosas, tulipanes, claveles, geranios, etc. Y las maderables Estas plantas son generalmente los árboles de mediano o gran tamaño Que son cortados para extraer la madera Y este material se utilizará para determinar fines como por ejemplo la construcción y el papel Que son las cosas que se hacen con mayor frecuencia con estos árboles La construcción de construir casas y el papel que utilizamos para escribir a diario Aquí encontramos el roble, el cedro y el laurel Que son uno de los árboles más comunes de esta infinidad de plantas que existen madera